Muy buenas, soy el Dr. Oyer, médico de emergencias y fundador de edexitvideo.com. Hoy te voy a hablar de las reacciones adversas a medicamentos o una reacción mala a los medicamentos. Si usted fue diagnosticado con una reacción adversa a medicamentos en la sala de urgencias y está viendo este video, regrese de inmediato si tiene erupción cutánea o rash, dificultad para respirar o hinchazón de los labios o lengua. Si te sientes como que puedes hacer daño a usted mismo o a otro o si tiene pensamientos de suicidio o homicidio. Si tiene vómito, dolor de cabeza severo, si tiene mareos, aturdimiento o sensación de malestar o cualquier síntoma que se haya desarrollado desde que fue visto en la sala de urgencias que está empeorando o tiene preocupación. Efectos adversos del fármaco son muy comunes. Casi todos los medicamentos tienen una lista muy larga de efectos secundarios. Muchos son menores, pero en ocasiones los efectos pueden ser más graves cuando muchos medicamentos se están tomando a la misma vez, ya que pueden interaccionar. Hay una posibilidad creciente a una reacción adversa cuando se está tomando más de un medicamento. Una reacción adversa a medicamento no significa que es alérgico, sin embargo, debe informar a su médico y a todos los profesionales médicos en el futuro de esta reacción que experimentó. Por ejemplo, los medicamentos narcóticos con frecuencia causan picación, náuseas, vómitos. Esta es una reacción de fármaco común y no significa que es alérgico. Por favor, siga las instrucciones detalladamente. Muchos medicamentos son inofensivos cuando se toman según indicado, pero pueden ser peligrosos si se toma la píldora, incluso una píldora más de lo que fue indicado. Por eso es importante seguir las instrucciones de la botella que están listadas en su medicamento. Siga las instrucciones generales siguientes. Siempre tomen los medicamentos según recetado. Si se olvida tomar un medicamento o de tomar una pastilla, pregunte a su médico para el consejo de cómo comenzarla de nuevo. Nunca tome los medicamentos de otras personas. Si está teniendo efectos secundarios al medicamento, dígale a su médico antes de dejar de tomar su pastilla o de cambiar la forma en que se la está tomando. Seguimiento. El médico considera que estos efectos secundarios que está teniendo son menores y lo más seguro se van a ir solos. Por tanto, lo ha dado de alta. Llame a su médico primario para sacar cita de seguimiento y para que él cambie o ajuste sus medicamentos. Para más videos como este, por favor visite edexitvideo.com o el canal en YouTube que se llama theedexitvideo.com Gracias por ver el video.